Bajo el lema Abriendo Mentes, Cerrando Estigmas, se celebra este año el Día Mundial de la Salud Mental, una jornada cuyo objetivo es luchar contra la estigmatización y la desacreditación de los enfermos de patologías mentales. Así lo recuerda la enfermería. Hoy hablamos de este tema y también tenemos preparadas otras muchas noticias relacionadas con la sanidad de la Comunidad Valenciana. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. En el Día Mundial de las Personas Mayores se ha hablado de envejecimiento activo y cómo prevenir enfermedades inmunoprevenibles. Las universidades de la Comunidad Valenciana que imparten el grado de Enfermería son las protagonistas de la nueva publicación de CECOVA, Enfermería Universidad. El Hospital La Plana de Vilarreal ha vuelto a acoger la fiesta de la lactancia materna. En ella hemos preguntado a los más pequeños qué recuerdos tienen sobre la leche materna con la que se alimentaron o han visto alimentar a sus hermanos. Antes hablamos de ébola. Esta semana saltaban las alarmas ante el caso de infección de un auxiliar de enfermería que meses atrás había atendido a los dos religiosos trasladados desde África. El enfermero Enrique Villos Lada fue uno de los profesionales sanitarios que participó en uno de los contingentes de Cruz Roja y ha estado en Sierra Leona atendiendo a los enfermos por el virus del ébola. Pues bien, hemos hablado con él y nos ha trasladado este mensaje de tranquilidad. Como el virus no es transmisible si no hay síntomas y además tampoco es detectable en una analítica de sangre si no hay síntomas porque la carga viral es muy mínima, en caso de que nosotros sintiéramos algún síntoma deberíamos de llamar y se activaría el protocolo de actuación de cada comunidad. Desde que se conoció la noticia de este contagio, desde los colectivos sanitarios, los profesionales han querido organizar pequeñas concentraciones como la que tenemos hoy en el Hospital de la Fe de Valencia para reivindicar justamente esta cuestión, formación e información. ¿Os sentís realmente seguros con la formación que habéis tenido hasta ahora por parte de las autoridades sanitarias? A ver, nosotros lo que pedimos a la Administración es que en este momento no pedimos dimisiones, sino que se trabaje conjuntamente tanto la Administración como todos los profesionales para poder evitar más contagios y que no se produzcan más infecciones. Entonces, le pedimos a la Administración que se revisen todos los protocolos y que si hay algún eslabón que ha fallado, que se subsane. Para vosotros es importante, nos lo comentabas antes, el hecho de que se hagan simulacros. Los simulacros son realmente cuando se plasma toda esa formación. Aquí en el centro se están realizando simulacros, se han venido haciendo simulacros sucesivamente, pero sí que pedimos también a la Administración que se realicen más repetidamente y que pase todo el personal que pueda acceder a ellos. Muchas gracias, Encarna. Nosotros seguiremos pendientes para comprobar que efectivamente se realizan estos simulacros de los que estábamos hablando, teniendo muy en cuenta que justamente el Hospital La Fe de Valencia y San Joan de Alacán son los hospitales referencia para estas cuestiones en la Comunidad Valenciana. Ahora sí, hablamos del Día Mundial de la Salud Mental. En el Hospital Doctor Peset de Valencia se daban cita a más de 200 profesionales, enfermeras, médicos y también juristas, para hablar de la reproducción asistida y de la salud sexual en los pacientes con patología mental. Una jornada en la que se intercambiaban experiencias y se buscaban soluciones. Así, los expertos abordaron temas como la anticoncepción, la infección de transmisión sexual, el embarazo o la tutela legal en caso de menores. Uno de los aspectos destacados fue la importancia del personal de enfermería como pieza clave del equipo multidisciplinar. Además, también se incidió en el peso de la propia familia que muchas veces influye de manera determinante en las decisiones del propio usuario con una patología mental. Hay familias que niegan la sexualidad de estas mujeres y por tanto no necesitan un anticonceptivo y familias que están muy preocupadas porque esa paciente se quede embarazada y nos la traen cuando realmente no hay riesgo de embarazo. Los domicilios son fundamentales porque una cosa es muchas veces lo que el paciente nos cuenta en la consulta y luego a veces cuando vas a su entorno y donde viven y con quién, pues la visión a veces cambia un poquito y entonces la información que nosotros retransmitimos al psiquiatra o al psicólogo creo que es muy importante. Y el Consejo Autonómico de Enfermería, CECOVA, insiste en la necesidad de catalogar los puestos de trabajo de enfermería en salud mental y también la necesidad de convocar plazas. Cabe recordar que la Unidad Docente de Salud Mental de la Comunitat Valenciana ha formado a 145 profesionales de enfermería en salud mental desde su puesta en marcha en 1999. Sin embargo, año tras año, la Consejería obvia la convocatoria de pruebas y oferta de empleo público con plazas específicas y diferenciadas para esta categoría profesional. El primer día de octubre se conmemora el Día Mundial de las Personas Mayores, una jornada que los profesionales de salud pública han celebrado hablando de estrategias de envejecimiento activo y de cómo prevenir enfermedades inmunoprevenibles en la edad avanzada. Estas personas tienen unas patologías de base normalmente, como puede ser cardiopatía, diabetes o una insuficiencia renal. Y cualquier enfermedad que cojan con el tema de la gripe o una neumonía agrava estas patologías. La estrategia lo que pretende es mejorar la calidad de vida de las personas mayores en base a prevenir enfermedades, hacer una promoción de la salud para que las personas envejezcan de forma activa. Los servicios de salud de las comunidades autónomas están obligados por ley a contar con un plan de recursos humanos. El de la Consejería de Sanidad es de 2013 con disposiciones posteriores. Un plan de recursos humanos que CECOBA analiza en el último informe. El objetivo de dicho plan de ordenación es constituirse como un instrumento básico que regula las funciones de planificación y gestión de los recursos humanos de las instituciones sanitarias dependientes de la Consejería de Sanidad. Uno de los aspectos más relevantes del citado plan es la regulación de la jubilación del personal sanitario. En el informe, CECOBA incluye también la necesidad de establecer una denominación homogénea para todas las categorías profesionales en las que se divide la profesión enfermera, siendo la denominación adecuada la de enfermera-enfermero. El Hospital del Vinalopó ha acogido la segunda jornada precongresual del XIX Congreso de Hospitales y Gestión Sanitaria que tendrá lugar el próximo mes de marzo de 2015. Una de las citas más esperadas por la importancia del evento. Un encuentro de alto nivel en el que se hablará de calidad, sostenibilidad y la atención sanitaria orientada a la cronicidad. Uno de los futuros desafíos en el ámbito sanitario junto con la figura del usuario experto y la mayor coordinación y refuerzo de los equipos multidisciplinares. En este ámbito destaca el peso que adquiere la enfermería que aspira a alcanzar cada vez mayores responsabilidades de gestión. Creo que llega el momento de dar un paso más y tratar de implicar más aún al ciudadano para que participe más activamente en el debate sobre la sostenibilidad, el sistema sanitario que queremos y que nos podamos permitir. Se tiende a que hayan pacientes expertos en sus patologías, que se hagan sesiones con este paciente experto con otros pacientes que tienen la misma patología para que sepan sus experiencias y vayan admitiendo su enfermedad. El Consejo Autonómico de Enfermería, CECOBA, amplía su número de publicaciones y edita la nueva revista Enfermería Universidad. El objetivo es acercar la vida colegial al alumnado de enfermería dándoles a conocer la actividad de los colegios, sus servicios, sus iniciativas en defensa de la profesión, su colaboración con multitud de entidades para alcanzar este logro, así como la actividad de la profesión durante su etapa universitaria. La publicación se distribuye en papel por las universidades de la comunidad y está disponible en formato digital en la Biblioteca CECOBA. Seguimos hablando de universidad porque la Jaume I de Castellón podrá ver acabada la Facultad de Ciencias de la Salud donde estudiará el alumnado de Enfermería, Medicina y Psicología. Un proyecto que el Consejo se ha comprometido a desbloquear y presupuestarlo en las cuentas de 2015 en el marco del preacuerdo alcanzado con los rectores de las universidades públicas. La primera es la asunción por parte de la Generalitat de Deute que tienen las universidades públicas. El compromiso de realizar una serie de infraestructuras consideradas prioritaris en los próximos años. Un ejemplo es la Facultad de Ciências de la Salud de la Universidad Jaume I de Castellón por un import aproximado de entre 48 y 49 millones de euros. Los bebés amamantados tienen tres veces menos probabilidades de padecer obesidad y tienen también un sistema immunológico mucho más robusto. Son algunas de las aportaciones de la leche materna al recién nacido. Un triunfo para toda la vida, como reza el lema de este año de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Una semana que el Hospital La Plana ha vuelto a celebrar por tercer año consecutivo con madres, padres, bebés y por supuesto los profesionales. La lactancia materna aporta el chiquet d'alimentación natural que necesita per desenvoluparse. Així començava enguany la tercera festa de la lactancia materna a l'Hospital La Plana de Vila Real. La leche artificial, cuando el niño la necesita, por supuesto que le está aportando un beneficio, pero no la debe utilizar a no ser que sea absolutamente imprescindible, porque si la utiliza un niño sano que puede mamar perfectamente, le está aportando una pérdida de salud porque está privándose de su alimentación natural que lleva millones de años de evolución para adaptarse a ser justo la que necesitan los bebés. El Departament de Salud de la Plana ha aumentado la tasa de lactancia materna al 84% dels bebés. El millor exemple de l'augment de familias que opten per amamentar el trobem al carrer. Ana i Germán ho tingueren clar des del primer moment. Volia que la chiqueta mamara i me pareixia una bona elección, o sea, es la millor elección. Ella té ara nou mesos i encara mama, mama sobretot per les nits i el desdijuni, és el que pren. I la principal ajuda la trobem als professionals sanitaris i les associacions de recolzament de la lactància materna. Ni l'he dubtat en cap moment. La lactància materna és la bona, la que toca, la més barata i la que més agrada. Això és l'opinió de mares, pares i professionals. Però quina és l'opinió dels menús sobre la llet materna? I què fa la teta? Què és el que més agrada? Prendre una miguita. La jornada es va completar amb tallers per a pares de reanimació cardiopulmonar bàsica. Entonces somos boca, boca, nas. I per als més menuts, amb jocs i màgia. El rojo, agítalo y recibe un fuerte aplauso. La Fundació Jogaterapia quiere construir el tercer jardín en Miospi, un proyecto para el que se ha escogido la azotea del Hospital La Fé de València. Los destinatarios, los niños hospitalizados y el objetivo es que estos puedan seguir jugando al aire libre mientras están hospitalizados. Nos despedimos con la ilusión de los más pequeños para que este sueño se haga realidad. que te gustaría que tuviera el jardín? El columpio, el putoblocar, el capó de fútbol... Ya sabes, plantitas y todo eso. Ah, eso sí. Ah, eso sí. Porque yo quiero que los niños que vengan también después, que yo puedan disfrutar de un parque porque yo he estado mucho tiempo aquí en los hospitales. Pedir una colaboración a todo el mundo para realizar ese proyecto que hace tanta falta y tanta ilusión para el mundo. La Fé de Valencia Fé de Valencia Fé de Valencia ... ¡Esperios! tt